¡Ey! ¿Qué? ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de diciembre Este mes de diciembre de locura Ya sabéis, en la Premier League, con el Boxing Day Con dos partidos por semana Ya que lo veis, sí, es que son dos partidos por semana Son ocho partidos en este mes de diciembre Incluyendo el día 26 Ya después de Navidad Y bueno, teniendo un calendario Bastante apretado Ya estáis viendo por aquí los partidos, ¿no? El tener este partido el día 26 Y el tener otro el sábado es que es una maldita locura Veremos cómo afrontamos esto Y estos dos partidos por semana Pues ya iremos decidiendo ahora Cuándo juegan titulares, cuándo juegan suplentes y todo eso Tenemos todavía en juego el pase como primeros de grupo En la Champions Así que para el partido de Champions tendrán que ir los titulares Y a partir de ahí, pues más o menos iremos ajustando Contra Watford, tendrán que jugar los suplentes Aquí contra Leberton pueden jugar los titulares de nuevo Tocaría que los sublulentes jugasen contra West Ham Debería ser así Con los titulares de nuevo contra el Leicester Y terminando con los suplentes frente al Wolves Y después ya volverían los titulares para la Copa, ¿no? Ah, no, no, espera No, no, esto no es la Copa Esto es otro partido del Premier Esto es otro partido del Premier El mismo día 1 de Enero Bueno, pues nada Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos en este mes de Diciembre Y comienzo de Enero De locura No sé si vamos a llegar hoy al mercado de invierno Supongo que sí Así que nada Vamos a comenzar Y comenzamos contra el Wormuth En un partido que tenemos fuera de casa Y en un partido que vamos a jugar Es uno de los pocos que tenemos fuera en esta racha Y a priori Claramente es más fácil Así que va a ser el partido que juguemos En el día de hoy Vamos a jugar contra el Wormuth Y poco más Pues comenzamos así Y ya después de esto Pues viene todo simulado Intentaremos llegar al mercado de invierno Ya iremos viendo que Que ocurre según avanza el episodio Aquí estamos en El estadio del Wormuth En Vitality Stadium No, no, no No recordaba ya ahora mismo el nombre del estadio del Wormuth La verdad Para que nos vamos a engañar Vamos a jugar contra el Wormuth En esta jornada de Premier League Ahora mismo estamos segundos Con un partido de menesca en Manchester City Necesitamos ganar Para recuperar el liderazgo Tremendo gol de Mohamed Salah Me acabo de dar cuenta Es la primera jugada Me acabo de dar cuenta De que tengo puesto el equipo titular Bueno, hay varios días Hasta el partido de Nápoles Espero que no afecte demasiado Pues balón de Fabiño Para Cristiano y Cristiano Que no va a fallar el mano mano 0-2 Uf, el tiro de Ratti Que se va al palo El jugo quería que el Wormuth Marcase en esta jugada Porque vaya, vaya Vaya, vaya Tila Con la jugada esa Y con el rebote Con la defensa Que no se entera de nada Madre mía Otro tiro al palo De Berratti Igual que antes Otro tiro al palo Tres Increíble, tío Bueno, se acabó de la primera parte 1-2 al descanso Con tres tiros al palo Podría estar perfectamente El partido 1-5 Pero no Está 1-2 Con un gol de Mientra Que no ha metido el Wormuth Y con tres tiros al palo Dos de Berratti Y uno de Vignal Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué jugada de Fabiño Qué jugada de Fabiño Tremenda la contra Tremendo como lo ha llevado Fabiño Primero saliendo en carrera Tocando Tirando el desmarque Por banda Increíble Increíble la jugada de Fabiño Buen centro Con la pierna mala Y gol de Mohamed Salah 1-3 Que ya deja el partido Bastante sentenciado Pero la jugada de Fabiño Espectacular Espectacular lo que hace Pues Pues no sé qué hace No sé qué hace Salah Y va a celebrar ya el gol Y Salah qué hace Que ha dejado pasar ese balón Pero qué está haciendo Salah Que le he dado para que tire Pero qué está haciendo De verdad Estoy flipando con que esa jugada No haya acabado el gol Pensaba Que había sido gol de Fabiño Pero no ha salido fuera ese tiro Fabiño Fabiño ha hecho un partido tremendo La jugada del tercer gol Es Es que es tremenda tío Es tremenda la jugada del tercer gol Cómo la inicia Cómo sigue esa carrera Por banda Cómo acaba Con ese centro para Salah Que ha hecho el doblete Y ha marcado el tercer gol 1-3 Hemos llenado al Mormuth Un Mormuth que ha tirado un tiro a puerta Y en una jugada Discutible Y Fabiño ha sido el MVP Ha sido el MVP Es que me parece normal Es que para mí ha sido el MVP Y para el juego también ha sido el MVP Así que Bien Vamos a continuar Vale Vemos ahí un 5-0 del Newcastle El Sonsanto Bueno el Sonsanto Que se lleva un 9 del Leicester Madre mía Y el Barley Que se lleva también 6 El Brighton en casa Se lleva 4 de los Wolves Ojo Ojo a las goleadas Y ha habido un City United ahí Que no se ha jugado todavía Y ojo Porque podría hacer que el City Perdiese puntos Y Y nos dejase un poco más liberados Con dos goles ¿Por qué Salas os ha dado hoy la victoria? Y ha sido el hombre del partido No El hombre del partido ha sido Fabiño Pero vamos Clarísimamente Vamos a decir que todos han jugado bien Es que Fabiño ha sido mejor que Salas Para mí Bueno para mí para el juego No sé por qué dice aquí que ha sido el hombre del partido El Liverpool se mantiene invicto Hasta ahora en la Premier League Bueno hay un motivo Porque seguimos invictos Y es que estamos jugando muy bien Teniendo en cuenta que erais O sea los favoritos A ver ¿Crees que el Bournemouth ya había perdido Antes de empezar? Bueno Prefiero no comentar nada Vamos a decir lo que Vamos a decir que no quiero comentar nada No había perdido antes de empezar Pero creo que sí Bueno pues vemos ahí La clasificación De la fase de grupos De la Champions Estamos ya clasificados Evidentemente para octavos Pero necesitamos como mínimo Un empate Para ser primeros En caso de derrota Va a depender de los goles De esa derrota Para acabar Primeros o segundos Porque A ver Es un partido en casa En principio Deberíamos ganar Pero vamos a ponernos En la situación de perder En el caso de perder En el caso de perder El Nápoles tiene que marcar tres goles Ya estamos hablando de que De perder En casa Con nuestro Liverpool De que el Nápoles Tiene que meter tres goles Y yo no marcar Tiene que ganar 0-3 Porque un 1-3 Lo deja todo igual Vale Un 1-3 Lo dejaría igual Nos tendríamos que ir A la diferencia de goles General Y con un 1-3 El Nápoles Estaría en 11 Porque tendría dos goles más Y yo tendría dos menos También estaría en 11 Y en ese caso Yo creo que pasaría Al Nápoles Porque tiene más goles A favor Es muy difícil Que quedemos fuera Que quedemos segundos Perdón Pero todavía hay una mínima Posibilidad de que eso ocurra Bueno Firmino Ahora vamos a echar un ojo A Firmino Que se recuperó en el episodio anterior Pero no estaba para jugar Ahora tenemos un ojo Yo Gómez que quiere jugar Bueno No sé si es el momento Sinceramente No sé si es el momento Lo que sí Que creo Es que es el momento ya de Firmino Sí Es el momento de Firmino Y ya está Me voy a quitar la orilla No, no voy a quitar la orilla Me voy a quitar directamente a Bamba Y Cristiano vuelve a la banda Vale Y ahora en el equipo suplente Pues pondremos a Bamba Y quitaremos a ¿A quién quitamos? A Tonali, ¿no? Aquí no había que quitar de aquí Ah, aquí ya dejé yo preparado aquí a Bamba Vale, pues entonces nada Vale, el equipo suplente Yo ya lo dejé preparado Pero no puse Firmino de titular Porque no estaba para jugar Vamos a la rueda de prensa previa A esta última jornada De la fase de grupos Y ojo que podemos hacer pleno Y de hecho Lo más probable es que Hagamos un pleno La última vez marcasteis Tregos al Nápoles Como si nada Volveréis a derrotarlos Claro, es que hablamos de un 0-3 De un 1-3 En el partido de ida Vamos a decir que los chicos Están preparados En el último partido Si hicisteis con una victoria clara ¿Creéis que afectará a los ánimos? Los chicos tuvieron una actuación admirable Vamos a decir eso Por último ¿Habéis tenido las actuaciones impresionantes últimamente? ¿Puedo el equipo mantener este nivel? No lo dudo Sí Podríamos mantener el nivel Pero vamos al partido, ¿vale? Liverpool-Nápoles Juegamos en casa Y deberíamos eliminar Bueno, eliminar, no Deberíamos ganar al Nápoles O empatar al menos Y ser primeros de grupo Liverpool-Nápoles 3-0 Hat-trick de Mr. Champions Que vuelve a la banda Pero sigue teniendo aquí el gol De todo el equipo entero 3-0 Con hat-trick del bicho, tío Es que Es brutal No sé qué números lleva la Champions Vamos a comprobar Ahora mismo Los números de Cristiano Ronaldo En la Champions Lo voy a comprobar Me apetece Vamos a comprobarlo Números de Cristiano Ronaldo En la Champions Bueno, en general 21-16 En la Champions 6 partidos Todos simulados 9 goles Y 4 asistencias Poco más que comentar 9 goles en la fase de grupos de la Champions No sé si ese es el récord histórico No tengo ni idea Bueno, el récord histórico de goles totales Creo que son 16 Que son de Cristiano No sé si lo conseguiremos superar Pero, oye Va por ese camino Va por ese camino Porque lleva 9 Y en el hipotético caso En el que llegásemos a la final Quedan 7 partidos 2 octavos 2 de cuartos 2 de semifinales Y la final 7 partidos Para meter 7 goles Viendo que lleva 6 partidos Y 9 goles A mí no me extrañaría nada Bueno, Joe Gómez Que no me interesas, tío Premio del torneo ¿Qué pasa? Para el dinero de la Champions Haber pasado de los 6 grupos Y además con pleno, ¿eh? Hemos ganado los 6 partidos Y por cierto Vamos a hacer un parón por aquí Balón de valor para Messi Bueno Pues, pues muy bien Pues muy bien Bueno, en la Liga Estamos ahora mismo segundos Porque el City Tiene un partido más No por nada No por nada raro Vamos a mirar la Champions ¿Qué equipos han pasado? No tenemos rival, ¿verdad? No, no tenemos rival ¿Han jugado todos? Sí, han jugado todos Bien, vamos a ver Los equipos que han pasado Han pasado Madrid y PSG Lo normal Nos puede tocar el PSG Tenemos en el grupo B Bayern de Múnich Tottenham Puede... No nos puede tocar el Tottenham No No nos puede tocar el Tottenham Grupo C para Manchester City Atalanta Nos puede tocar el Atalanta No sería un grandísimo rival Grupo D para Atlético de Madrid Juventus en segunda posición Nos puede tocar la Juve Ojo, porque ya van dos rivales Que pueden ser bastante gordos Paris Saint-Germain y Juventus Ojo En el grupo E que es el nuestro Pues nada Grupo F para Barça e Inter de Milán El Dortmund fuera Nos puede tocar el Inter Grupo G Olimpique de Liga O Benfica Uno de los rivales más fáciles Es el Benfica Y por último Grupo H Valencia-Chelsea No nos puede tocar el Chelsea Pues la verdad es que está La cosa difícil, ¿eh? Porque está Benfica Benfica-Atalanta Con los más flojos Y después están PSG-Juventus Y entre medias De esos cinco Está el Inter de Milán Vamos a ver Qué nos toca Espero que no me toquen Uno de los gordos Dos de los cinco Que nos pueden tocar Son gordos Espero que me los toquen Pero Pero es probable Es probable que sí Tenemos partido ahora Contra el Watford Es partido para el equipo Suplente Venga, suplentes Es vuestro momento Los titulares vienen de jugar En la Champions Y vosotros pues Pues tenéis que demostrar Aquí que tenéis el nivel Para ganar partidos Eh Sí No Pues no Pues empate en casa Contra el Watford, tío Qué mal, tío No, así no Así no, tío Así no Es el cuarto empate De la temporada Un partido contra el Watford En casa, tío Se tiene que ganar Este partido Se tiene que ganar, tío Con los suplentes Con los titulares O con los que sea De verdad Sube Tonali Sube Balot Sube Vandenberg Muy bien Está muy bien que suba Sí De hecho es necesario Que suban Porque si no Ya veis Es que no ganan Si no suben Estos suplentes de media No ganan Sigamos avanzando Tenemos un partido Ahora contra el Everton Eh Bueno, estamos líderes Es lo único bueno, ¿no? Que mantenemos el liderato Pero, claro Es un partido Que se tenía que ganar El City ha jugado Y el City Se coloca por encima Y tenemos rueda de prensa Previa al derbi Derbi de Liverpool Entre Liverpool Y Everton Vamos a por ello Últimamente Alexandra Nos está mostrando De estar en buena forma No podremos seguir disfrutando De él hoy Tío, que pensabas con las preguntitas estas Cuando nos aparece un jugador Vista la falta de regularidad De los últimos partidos Parece que el título Se aleja de vosotros ¿Qué dices, tío? ¿Recuperaréis terreno Antes de que acabe la temporada? No va a ser fácil Pero nunca lo eres ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro Contra el Everton? Estamos preparados Que hemos perdido terreno Con la Premier, tío No hemos perdido ningún partido Hemos empatado a cuatro Cierto Pero hemos empatado a cuatro De dieciséis Y hemos perdido terreno Porque el City lleva un partido más A mí no me tocan los huevos Partido contra el Everton En casa Y con los titulares ¿Cómo está Bandai? Porque Bandai Me gusta aparecer ahí En las fotitos Previas a los partidos Pero sigue fuera Sí, sigue fuera Esto de que me hayan lesionado Ya Bandai Dos veces En lo que va de temporada Me toca los huevos Yo no os voy a engañar Lío del Pulverton Vamos a por el derbi Y ganamos el derbi Goles Alexander, Armand Y de Mohamed Salah Era lo normal Era lo que tenía que ocurrir ¿Vale? Sin más Berratti Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Pues eres un orgullo para mí Gran jugador Paul Glatzel Hombre Nuestro Nuestro chico de oro Que no ha jugado antes Si realmente mi futuro Pasa por seguir en este club Tendrás que mostrar algo De confianza en mí Y darme la oportunidad de jugar Ojo Reclamando minutos Y Glatzel Es para reclamarlos Porque La verdad es que estuvo Estuvo bastante bien Demuéstrame que te parece jugar Keita Que sí Que sí Que vas a tener minutos Keita Que sí Glatzel Que bueno Pues creo que lleva Sin jugar desde el episodio anterior Bueno ¿Qué querés que te diga? Está aquí En el banquillo de los suplentes ¿No? Sí Está aquí Bueno pues Espero que le den minutos Acabo de ver Que el Glatzel Es zurdo ¿Glatzel no metió el otro día Un golazo con la derecha? ¿Es zurdo y el otro día Metió un golazo con la derecha? Teniendo tres Se pierde normal No, no Si es que este jugador Si es que este jugador Tiene que Tiene que tener minutos ¿Lo tengo cedible? No sé si lo tengo cedible ¿Lo tengo cedible a Glatzel? Si no lo tengo Lo voy a poner Este jugador Necesita Necesita minutos Sí Está cedible Está cedible Bueno Pues No puedo hacer más A ver si llega una oferta Partido contra el West Ham United Vamos a ver un poco el calendario Aunque este partido Yo creo que debería jugarlo Los suplentes ¿No? Oh no, tío Es que de los suplentes No me fío Es que ¿Cómo me voy a fiar? Si no han ganado los Watford antes ¿Cómo van a ganar ahora Al West Ham fuera? Van a jugar los titulares ahora Hay tiempo de sobra Hasta el partido del Leicester Casi una semana Y el partido de los Wolves ese Que Es dos días después del Leicester Pues ya ahí Si tendrán que jugar los suplentes Ganamos 0-2 Bien Hemos hecho bien Confiar en los titulares Yo creo que los suplentes No habrían ganado Fabiño y Alexander Armand Le han marcado los goles Ganamos 0-2 Al West Ham United Muy bien Muy bien Seguimos un punto por encima del City Ha falta una jornada ya Para acabar la primera vuelta Y podemos llegar a 49 puntos Ojo Ojo porque la liga se va a ir a A 90 puntos La liga se va a 90 puntos Ya os aviso Ya os aviso Porque el City Va a ganar su partido Y el City va a acabar con 48 Y 48 Suman un total De 96 Es decir Más de 100 puntos Vaya Igual que nosotros Vaya Nosotros si ganamos Vamos a llegar a 49 En caso de duplicar Esa cifra En la segunda vuelta Llegaríamos a A 98 puntos No Prácticamente 100 Se va a ir la liga A más de 90 puntos Y Y vamos a ver Vamos a ver Si aguantamos el ritmo Sobre todo cuando empiecen ya Las eliminatorias de la Champions Sabéis pues no se va a complicar ya el tema De momento Hemos ido tirando más o menos bien Pero en cuanto entre las eliminatorias de la Champions Ahí vamos a tener que tener Bastante cuidado Leicester Liverpool Ganamos 0-2 Claro que sí Tío En el Team Power Stadium No sé si lo han cambiado No La verdad Pero bueno El estadio del Leicester Alessandra Rol De nuevo Marca gol Y también lo hace Cristiano Ronaldo 0-2 De nuevo Igual que al West Ham Hace un momento Pues nada Pues el City ha ganado El City ha ganado Como yo he predicho antes Y Y nada Pues Pues nada Pues Nosotros también hemos ganado Y si Mantenemos esta racha Los dos equipos Pues la liga se va a ir claramente A más de 90 puntos Pero espérate Que el Tottenham Lleva 47 Espérate Que el Tottenham Lleva 47 Que el Tottenham También se va a ganar Más de 90 puntos Mantengamos la calma ¿Vale? Mantengamos La calma Tenemos partido Contra los Wolves Aquí tienen que jugar Los suplentes Tío Aquí yo no puedo sacar El equipo titular ¿Por qué no? No porque además Tenemos un partido después Es que hay partido el sábado Pero después tenemos El No sé si es el Vierta les da los juegos Y tenemos otro Así que Suplentes Tenéis que aparecer Tenéis que aparecer En vuestro momento Habéis fallado contra Watford No lo hagáis contra los Wolves Por favor Liverpool Wolves En casa Último partido del año Y primera derrota De la temporada No puedo confiar En los suplentes Tío No puedo Yo lo intento Pero no puedo tío Dos partidos seguidos En casa De los suplentes Empate contra Watford Y derrota contra los Wolves Que además es la primera De la temporada No puedo confiar En los suplentes Tío Perdemos el liderato Porque es que el City Va a ganar todos los partidos El City va a ganar Todos los partidos Ya aquí al final Ya aquí al final El City gana todos los partidos Perdemos el liderato Creo que es la primera vez En la temporada Que perdemos el liderato Y este episodio Lo hemos empezado Segundo Pero evidentemente Con un partido Quiero decir A igualdad de partidos Creo que es la primera vez Que no soy líder Y todo viene Por los suplentes Porque han desaprovechado Dos partidos en casa Han desaprovechado Dos partidos en casa Es Es increíble Bueno Voy a hacer una cosa Y es coger Las estadísticas De los jugadores Ya sabéis que Esta temporada Quiero guardar Las estadísticas De los jugadores Y claro Si me pillan Medio del episodio Pues rápidamente Yo lo que voy a hacer Es quitarme la cámara Voy a quitar la cámara Y el marco Y rápidamente Voy a pasar así Las estadísticas De los jugadores Y esto pues Me sirve de a mi Para después coger el vídeo Y decir Mira pues este jugador Ha jugado de no sé cuántos partidos Ha metido no sé cuántos goles Y todo eso Vale Y nada pues Pues esto es lo último Que vamos a hacer En el episodio de hoy Bueno Voy a hacer esto Como voy a hacer esto Voy a meterme en el mercado Vale Vamos a llegar al día uno Y vamos a ver Que ocurre en ese día uno Si sale algún jugador Que no sé si tengo algún jugador Cerrado para Para salir del equipo Vale Esto lo hago Porque si por ejemplo Vendo Berratti Pues claro Si yo vendo Berratti No puedo coger Al final de la temporada Las estadísticas de Berratti Porque Berratti Se ha ido en el mercado de invierno Vale Por eso tengo que hacer esto A mitad de temporada Y lo hago Justo antes de empezar El mercado de invierno Y justo antes Empezar el mercado de verano De la siguiente temporada Bueno Ya hemos visto aquí Todas las estadísticas Vale Si Ahí las habéis visto Vale Si a alguien le interesan Las estadísticas de los jugadores Hasta este momento Pues ahí las tenéis Y ahora vamos a entrar Al mercado Y vamos a ver si ocurre algo No sé si teníamos Algún jugador cerrado No recuerdo No recuerdo Pero bueno Como hemos perdido Un poco de tiempo con esto Voy a seguir un poquito más Un par de minutos Tres minutos más Y vamos a ver Que nos cuentan Bueno Tenemos informe De los juveniles También Vamos a ver un poco todo Joe Gómez ¿Qué pasa? Qué pesado Que quieren jugar Contra ese Phil ¿Para qué quieres jugar Contra ese Phil? Sí, sí Si los suplentes Sois lamentables Si no se es capaz De ganar a ningún equipo Informe del juvenil Vale Este es el último Que viene ya Es el último informe Y ojo Porque vienen jugadores Con grandes potenciales Uff Todos han venido Con 90 de potenciales Mínimo Así que bastante Bastante bien Pues Podemos mandar otra vez Al ojeador ¿Cierto? Sí Podemos mandar otra vez Al ojeador Y voy a mandar otra vez Al ojeador También voy a mirar Si hay alguno de 5 Mirad Perfecto Bradley Rose Y me quedan 3 millones De presupuestos Por lo que no puedo Fichar a ningún ojeador más Increíble Bueno Voy a mandar a este A Inglaterra otra vez Y ya cuando vaya sacando Algo de presupuesto Pues mandaré Contrataré Otros ojeadores Y Y los iré mandando ¿Algo más que ver? Pues creo que no Estamos a día 1 de enero No, este hombre Está montando una red De ojeadores Pero no hay nada que ver No ha salido nadie Es que no sé Si ha salido alguien Vale Voy a mostrar La historia de traspasos Yo he vendido a alguien Fichar no he fichado Vale He vendido a Lewis Vale Pues eso es todo Lo que hemos tenido En este día 1 de enero Vamos a ver el partido Contra el Sheffield Vale Ya que hemos entrado y tal Vamos a verlo Pero aquí me tienen que meter La FA Cup ¿No? Claro Esto es lo que yo decía Claro Yo pensaba que este partido Va a ser de Copa No, no La Copa es el fin de semana Que por cierto Aquí tenemos las seis finales Pero de la Carabao Cup De la Copa de la Liga Esta es la FA Cup La Copa inglesa ¿Dónde nos vamos a enfrentar Al Wicom? ¿En casa? No, fuera Pues es probable Que nos echen de la Copa Bueno Vamos al partido Contra el Sheffield Y bueno Ya veremos Qué pasa con la Copa Pero Pero pinta mal ¿Para qué nos vamos a engañar? Quiero asegurar la victoria En Premier ¿Vale? No es que no me interesa la Copa Pero Nos enfrentamos a un equipo De tercera De cuarta división Entiendo que los suplentes Tienen que ganar ese partido Lo más probable es que pierdan Pero Deberían ganar Fabiño Robert Nos da la victoria Contra Sheffield Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy No tengo mucho presupuesto Veremos si En el siguiente episodio Conseguimos vender a algún jugador Si conseguimos hacer algo Tengo jugadores ya En el centro de las fases ¿Vale? Jugadores que acaban contrato Que pueden venir gratis La siguiente temporada Y además jugadores jóvenes Como ya sabéis Que puedo fichar en este mercado Por un precio Bastante más bajo del real Y nada Pues iremos viendo Iremos viendo Que nos ofrece el mercado Iremos viendo Si Si podemos vender A algún jugador No sé si tampoco Tenemos jugadores en venta Realmente A ver Jugadores en venta Alguno habrá Pero tampoco demasiado Y los que hay en venta Pues no nos van a dejar Mucho dinero En fin Ya iremos viendo Vale Ya iremos viendo Según avance el mercado Que Que podemos hacer Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y todo eso La campanita La podéis activar Si os da la gana Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós